En las instalaciones del Complejo Cultural Antiguo Estación del Ferrocarril, se llevó a cabo la elección de la Musa Ariana 2016 en la ciudad de Chinandega, teniendo para ello la participación de siete bellas jovencitas que dieron muestras de su conocimiento sobre la vida y obra de nuestro príncipe en las letras castellanas, Rubén Darío. Conocer el contenido, lo que Darío quiere decir en sus poemas, y para declamarlo hay que interiorizar el poema, sentirlo, amarlo y vivirlo. Las bellas jóvenes chinandeganas declamaron con arte, gracia y encanto diversos poemas escritos por nuestro gran Panida. Por ende, el jurado calificador valoró el desenvolvimiento escénico y sobre todo, el dominio de la vida y obra del poeta. Vemos cómo a nivel internacional cada año son cientos, decenas de estudios sobre Rubén y por eso nosotros tenemos como nicaragüenses ese compromiso, conocerlo, para amarlo y amándolo, promoverlo. La señorita Ana de Iseareli Molina González, del barrio El Calvario, reunió todos los requisitos establecidos para tan alta distinción y por ello recibió el título de Musa Ariana 2016. Forma parte de mi vida en muchos aspectos, ya que me enriquece mi conocimiento, también me forma como una ciudadana orgullosa de Nicaragua, que fue la cuna y que es la cuna de Rubén Darío. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.